¿Qué hago? Arzu, debiste pensar bien las cosas. ¿Qué voy a hacer? Si esa niña despierta. ¿Y si Melek va al hospital? ¿Y si Kenan la ve ahí? Porque esta noche ocurre un milagro. Elif despertó, Zender. Y no habrá escapatoria. ¿Te caíste por accidente? ¿O alguien te empujó? Señora Arzu, ¿podemos hablar con usted afuera, por favor? Llegaste tú. Esta noche a las 7 por Telemundo. Tu canal siempre. De ahora en adelante te voy a tratar como si fueras mi hija. ¡Gracias!